...informar que fallece en la sala de COVID en el Seguro Social en San Pedro Sula, quien en vida fuera el sargento Jesús Eduardo Sánchez Guillén, quien le dio goce, él estaba asignado en la estación de bomberos de la Lima Cortés. Esta noticia lamentable y nuestro más sentido pésame para los familiares de quien en vida fuera el sargento Jesús Eduardo Sánchez Guillén, quien ha perdido la vida, él estaba hospitalizado en la sala de COVID en el Seguro Social de San Pedro Sula y nuestro más sentido pésame para sus seres queridos, que de Dios goce el sargento Jesús Eduardo Sánchez Guillén, asignado en la estación de bomberos de la Lima en Cortés. Pero ahora sí, vamos a hacer el contacto con nuestra compañera Nirvana Velásquez, ella se encuentra ubicada en media...